Seguimos con Buena Salud. Las fiestas siempre nos dan un poquito de, no sé si les pasa a ustedes, yo por lo menos un poco nostálgico, ¿no? Como quien extraña, papá, mamá, y recordando esas épocas cuando estábamos pequeños y junto con ellos celebrábamos las fiestas. Pero la vida continúa, la vida pasa. Y entonces, pero lo lindo es poder dar amor, cariño a las personas que están en nuestro entorno y a todos. ¿Cómo quisiéramos nosotros? ¿Qué tal ilusión que tenemos de tener un Perú saludable? Que llegue la salud a cada uno de los rincones, a aquella persona que necesita un servicio de salud, darle todo para solucionar su problema. ¿Es un sueño? Podemos hacerlo juntos, le aseguro. Y puede ser nuestro gran deseo que el 2019 sea un año más saludable que este año. Que la anemia se vaya erradicando. Que los problemas respiratorios, que ya en otros, las infecciones respiratorias, los problemas de diarrea aguda por parásitos o mala agua, mala sanidad, desaparezcan en nuestro país. Otros países ya lo han hecho. Y somos ricos. Este es el país más rico del mundo. Rico en cuanto a su naturaleza y sus riquezas mineras y rico como seres humanos. Y yo tengo muchas esperanzas para este 2019 tener algo mucho mejor. La salud puede avanzar en nuestro país. Bien, pero ahora, sí pues, celebramos la fiesta, nos tomamos un traguito, que el bocadito, que la comida, tal como lo hemos estado conversando con nuestro amigo Velarde, gastroenterólogo. Pero ahora lo enfocamos de otro punto de vista. Lo vamos con la medicina natural, la medicina alternativa. Y voy a presentar a una gran persona que conoce mucho de esto. Él es antropólogo médico, antropólogo y especialista en medicina natural. Mi estimado Alfredo Menacho está con nosotros. Bienvenido a Radio Capital. Hola, ¿qué tal doctor? ¿Cómo están? ¿Cómo están queridos amigos? Bueno, aquí, yo en realidad, hace un buen rato que no hago antropología médica. Yo soy empresario, ¿no? Tenemos una línea de productos que se llaman guaguasana. Ya, sí, qué bueno. Y por ahí es que nunca hemos perdido, y de hecho, nunca hemos perdido el contacto con las plantas medicinales de paso porque trabajamos con ellas. Pero no hubiéramos hecho el trabajo si no hubiéramos tenido contacto con los médicos tradicionales andinos, amazónicos y de la costa norte del Perú sobre todo, ¿no? Entonces, sí, ahí estamos, tenemos creo que alguna aproximación que pueda ayudar a mirar la medicina natural mejor, ¿no? Y vamos a conversar sobre eso. Y yo te comento algo. Hace muchos años, varios años, conocí a, yo estaba, tenía una relación con la parte botánica, por naturaleza, por padre, por mi padre. Porque la fue botánico. Y, este, entonces la relación era de que venía mucha gente alemana a estudiar las plantas medicinales, las plantas peruanas, pero desde el punto de vista medicinal. Y, bueno, sabemos por historia, y tú como antropólogo lo sabes, que muchas de estas plantas de nuestra selva, de nuestras tierras, fueron llevadas y hechas medicamentos y envasados en cápsulas o en tabletas, y luego nos los trajeron para, para dárnoslo a nosotros. Cuando la medicina natural estaba aquí en nuestro país, o en la zona amazónica, en distintas zonas de nuestro, de nuestro territorio y de esta zona del mundo. Es así, que las personas se curaban o aliviaban conociendo la naturaleza. Y conocían la naturaleza. Y ustedes, por ejemplo, los que estudian esta parte de la medicina natural, saben y han tomado la sapiencia de estas personas que, entre comillas, los médicos de la zona, ¿no? Sí, bueno, es que es curioso, ¿no? Pero si tú te fijas, la medicina del hombre blanco solamente tiene unos 100 años, ¿no? ¡Claro, claro! No tiene unos 100 años, y los miles de años anteriores nos la hemos bandeado con las plantas y con las culturas distintas que se acercaron a la naturaleza y encontraron en ella las fuentes de alimentación y salud que han permitido que la especie humana haya llegado hasta donde ha llegado. Claro. Entonces, sí, definitivamente, las medicinas alternativas o naturales, como les llaman, además no están enmarcadas solamente en el uso de plantas. Claro. Hay todas unas conceptualizaciones bien diversas en todas las culturas, las pequeñas culturas, las pequeñas historias, que no son la gran historia occidental, ¿no? Que es la que más no la cuentan. Claro. Es además la que está, la que de alguna manera legisla y determina cuáles son las medicinas válidas y cuáles son las medicinas inválidas. Y por otro lado, y esto es lamentable porque no vamos a quitarle el mérito a la investigación científica. Totalmente. Yo creo que no hubiéramos llegado a nada si no hubiéramos hecho investigación científica, sobre todo en el último siglo después de Pasteur. Pero definitivamente hay una falta de investigación científica en las medicinas alternativas. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es donde tú puedes notar que hay un sesgo muy fuerte, ¿no? Porque, claro, el negocio no está precisamente en nuestras plantas medicinales y en nuestras culturas tradicionales con sus conocimientos arcaicos, ¿no? Y otra cosa es usarla tal como la naturaleza te lo brinda o tal vez darle algún cambio pero muy poco. Porque, por ejemplo, hasta tú me vas a corregir si yo me equivoco, soy bastante profano en esta área, pero algo por ahí he leído y usted comentaba que mi padre fue botánico. Y entonces me enseñó mucho de las plantas y entonces te comento, por ejemplo, si tomas una infusión de una planta, de un anís, por ejemplo, o de una hierbabuena, no existe sobredosis por lo menos palpable o cercana si lo tomas en forma natural. Cosa contraria que si yo me tomo dos captopril o tres captopril y no es mi dosis, puedo terminar con un problema serio. No, sí, por supuesto, ¿no? De hecho, a ver, esto de la medicina y el veneno, ¿no? Que en realidad la medicina y el veneno no existen en realidad. Lo que existe son las diferentes dosis. La dosis es la que determina si una sustancia es medicinal o es venenosa y eso lo puedes encontrar en cualquier cosa. Tómate 20 vasos de leche en un día y vas a ver que no te hace muy bien, ¿no? Probablemente termines en el baño sin poder salir. Agua, una sobredosis de agua, por ejemplo. Una sobredosis de agua puede matarte, ¿no? Entonces, el tema es la dosis y el tema es... Hay un sentido común arcaico, ¿no? Que las medicinas tradicionales y antiguas lo tenían muy claro. Yo creo que hay mucho que aprender de esas medicinas. Totalmente. No pienso que tengamos que ni descartarlas ni endiosarlas. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarlas. Y en el caso de las infusiones, por ejemplo, ahí estás hablando de mi terreno. Porque nosotros eso es lo que hacemos, ¿no? Guahuasana es una línea de infusiones. Entonces, las infusiones son la forma tal vez más sencilla de recuperar los principios activos, los aceites esenciales de cualquier planta e incorporarlos a nuestros sistemas internos. Entonces, es la forma más simple, más sencilla de hacerse de las virtudes de las plantas, ¿no? El té, la valeriana, la manzanilla, todas las plantas que tomamos y que son... Según el diccionario de plantas útiles que escribió nuestro amigo Antonio Brack, que en paz descanse, es un tío especial, ¿no? Él escribió un hermoso libro que se llamaba el diccionario de las plantas útiles del Perú y según él hay 2.500 plantas útiles en el Perú, entre alimenticias y medicinales. Entonces, vamos, como que tenemos para curar el mundo, ¿eh? Sí, sí. Y yo creo que el mundo mira así las cosas, porque ellos vienen y estudian mucho de nuestras plantas, de nuestra flora principalmente, y luego toman sus actitudes y lo convierten en algo más comercial, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un tema con la disponibilidad de los materiales, ¿no? Por ejemplo, el otro día veía un video de estos que andan poniendo en Facebook, que sé yo, que sobre el agua y la gran estafa que es la venta de agua embotellada, pero es que yo no sé por qué dicen que es una estafa, porque si bien es cierto que el agua es gratis, pero es gratis, pero cuando estoy en la esquina de Javier Prado con... Ahí la necesito en ese momento y no la tengo, así de simple. Entonces, la disponibilidad de los productos es la que hace que las industrias tengan que desarrollar formas de acercar la naturaleza a nosotros. Lo que creo que sí es imperativo es que tampoco no perdamos la posibilidad de acercarnos nosotros a la naturaleza. Y eso es importante, pues una persona como tú que has estudiado tanto esto y tienes un concepto antropológico también de la naturaleza del ser humano, te comento, tampoco llegar a los extremos, decir, esta planta cura el cáncer. Por ejemplo, esos son detalles en los cuales empieza a perder credibilidad la naturaleza y el aspecto de bienestar que puede darnos una planta. Entonces, ahí es donde empieza la gente a perder y tener veracidad de estas afirmaciones. Claro, bueno, mira, lo que pasa es que por otro lado, esto del cáncer, ya que lo hablas, te voy a hacer un comentario que poco fuera del contexto tal vez, pero en realidad todavía no se sabe muy bien de qué va el cáncer. Si se supiera exactamente por qué se produce, probablemente ya lo habríamos curado. Aunque hay muchas cosas que no se curan por intereses económicos de otro orden. Pero alguna vez conversaba con un psicoanalista yunguiano acá en Lima, cuando Fernando Caviesis hizo el primer Congreso Internacional de Medicinas Tradicionales, y este tío había escrito un libro, era un científico de primer orden en Francia, y él había escrito un libro sobre el canceroso imaginario, en donde determinaba que había un tipo de actitud mental que propiciaba la generación de cáncer. Y había hecho investigaciones en 100 personas que habían sido pacientes de él y que habían desarrollado diferentes tipos de cáncer vinculados con la vida sexual. Todas esas eran mujeres. Entonces, yo creo que todavía tenemos mucho que aprender ahí. Sí, y definitivamente una de las cosas, lo que tú mencionas es que una planta que te cure el cáncer, en fin, yo no sé, puede ser en la selva amazónica tengo entendido que hay mezclas de plantas que han sido utilizadas para ese fin y que han dado resultados positivos. Pero tiene mucho que ver la actitud de la gente. Yo tengo amigas que han tenido cáncer y que se las han manejado muy, muy bien, con medicinas alternativas también, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos, el tema, y conversar contigo realmente es sumamente interesante. Gracias. Es un tema que también te comento que siempre lo he visto ahí. Soy médico, médico de formación, pero también esto no puede cegarme en decirme, en decir que la evidencia también existe en el tratamiento natural y en la medicina alternativa. Por eso se llama medicina alternativa, porque muchas de esas ya están comprobadas. Medicina natural y alternativa para tratar muchos males, como en el caso de ahora, los males digestivos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí en Radio Capital, en el programa de Buena Salud. Soy el doctor Dante Nicho y les digo, regresamos en breves momentos. Seguimos con Buena Salud. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho en la conducción del programa. Y les comento, ha venido corriendo, corriendo y corriendo y corriendo. Un gran amigo y conocido de todos ustedes, a quien queremos mucho, el doctor José Luis Pérez Alvela se une a nuestro grupo aquí en este programa de Buena Salud. José Luis. Ya hay que correr con gorro. Ahora con gorro, ¿por qué? Con el sol hay que sacar. Por el sol. Pero tu gorro te queda bien, Flaco. Mi entrenador me decía, si no hay... No, tu gorro, no, a tu casa. No nos dejaba entrenar porque te congestiona. Así. No puedes relajarte. Aparte, pues, la protección te relaja más cuando estás con tu gorrito. Bueno, me dijeron de que habías tenido una congestión por el tránsito en Lima, pues, tremendo. Te bajaste del carro y te viniste corriendo. Así es. Y acá estás. Bienvenido. Gracias José Luis Pérez Alvela de estar acá y tú eres de la casa también. Y estamos con Alfredo Menacho, que es antropólogo especialista en medicina natural y con los productos de Guaguasán. Hablando de la medicina natural, estábamos haciendo un comentario, cuán importante es la medicina natural y más si la parte científica, que tiene poco tiempo realmente, pero la puede estudiar esta medicina milenaria, que en nuestro Perú es riquísimo. No, me encanta que esté mi amigo, mi hermano, somos muy estudiosos y Guaguasán, pues, es uno de los pioneros y de verdad, prestigio. Y me encanta que ahora esté con el té verde y con fuerza. Cuando los okinawenses demostraron que el té verde y el té jazmín, cuando lo juntas, tiene que ser una que estén las dos. Vamos a hacer una. Se potencializa en sus poderes anti... son relajantes, por un lado, pero son antioxidantes poderosos. Los okinawenses japoneses, que es el récord de longevidad, lo toman todos los días. Pero sin endulzar. Oye, cuando yo veo que una planta está diciendo azúcar, yo me meto, me pongo, oye, ¿qué le pasa? Malora a su principio de activación. Pero por supuesto, por supuesto. El azúcar es uno de los tres venenos, ¿no? Correcto. Tenemos, somos ricos. Somos muy ricos en cuanto a la medicina de las plantas, la medicina alternativa de plantas, la medicina de la botánica, vamos a decirle, de la fitofarmacología. Somos... ¿qué hacer? Ahora nos preguntaban a nosotros, estos días vamos a consumir muchos alimentos, vamos a estar de reunión en reunión. Excesos. Algunos excesos de algunos vinitos más, algunos espumantes más. ¿Qué sucede con nuestro organismo y cómo lo podemos afrontar? José Luis. Sentido común. Si vas a comer de más este fin de mes, come estos días un poco menos. Correcto. Se vas a trasnochar, todos trasnochamos, trata de hacer una buena siesta, irse pues bien. Es como la gente le digo, tengo una fiesta. Ya, pero compadre, en la fiesta vas a comer un montón. No comas antes de la fiesta. A la fiesta te vas después a la sauna. No, ándate antes también. También. Tiene sentido prepararse. Entonces, tratar de poder entender que el sentido profundo de estas fiestas es conocerse. Y hay que saber decir, este, tu vecina, vecinita, este es mi panetón, yo lo he hecho, que tú, no, vecinita, gracias, me lo guardo, ya me lavé los dientes. No, no tengo respuesta. Porque después va a estar arrepentido, ¿no? Pero lo que sucede es que la realidad se da. Por ejemplo, acá en Radio Capital va a haber una reunión, vamos a comer un poquito de champán o espumante, el panetón y todo sucede. Y a veces estos excesos. ¿Qué hacemos? Nos preparamos muy bien lo que tú nos dices, José Luis. Alfredo, ¿qué podemos tomar si ya estoy con una indigencia? lo que tú me has dicho está muy bien debemos preparar caminar un poco esto pero por supuesto mira no es por no es porque sea mi criatura ya pero pero cuando nosotros hicimos el guaguasana el digestivo nosotros tenemos un producto digestivo que de verdad dice guaguasana digestivos y de verdad tomar piedras de verdad y gires piedras incluso te puedes sacar de uno de esos cólicos mortales yo lo he probado tiene muña tiene muña me va a ver qué es lo que tiene menta anís manzanilla toronjil cedrón culen muña y mixtura es una mixtura pero es muy potente es muy bueno claro pues tiene vuelo para se le da el hígado entonces hay procesos mejor todo y ahora que menciona josé luís lo de la prevención no a mí me parece fundamental esto el sentido común que dice que es el menos común de los sentidos porque no lo conversamos porque no lo usamos mucho no pero en realidad si tú tomas mucho muchos líquidos calientes muchas plantas pero muchos líquidos calientes durante el transcurso del día vas a darle a tu cuerpo más posibilidades de procesar lo que sea que le pongas dentro claro lo ideal es no ponerle mucho pero ya sabemos que en estas fiestas es casi imposible los chinos y japoneses y coreanos todo el día toman el calor de vidas calientes todo el día ahorita en el ascensor hay que calor doctor no a huelada que más calor temprano media hora camina quema calorías y va a estar más fresco todo el día que es lo que me pasa sandalias sandalias no claro claro entonces hay toda una cosa de sentido común definitivamente como como dice bien josé luís no pero y además hay un tema que tiene que ver con qué tanto conocemos qué somos y cómo funcionamos y eso y esa la búsqueda de esa información es tan vital mira josé luís yo por por diferentes razones me tomé un curso de microbiología en cursera en internet este año y aprendí un poco sobre la última punta de microbiología en el mundo y la verdad es que hay tanto por por saber de esto que es otro programa de verdad que de fermento por lo que se refiere a los probióticos el chino mencita o si siempre el mismo siempre qué cosa dímelo para dios son fermentos que mejor lo que llamamos la flora bacteriana la microbiota es un billón y medio de bacterias que están en el destino que necesitan prebióticos pero necesitan alimentarse necesitan reproducirse las bacterias buenas porque el 80 por ciento de las bacterias que tenemos son buenas el problema es cuando el ecosistema bacteriano se ve se ve interrumpido se ve desequilibrado por el exceso de unas bacterias que no son tan buenas y eso normalmente sucede cuando tú le pones a tu cuerpo cosas que dañan a las bacterias buenas que equilibran estas son que hacemos para tener una buena flor intestinal hay mucho tiene que ver un fermento cada día el toco pero el toco huele fuerte hoy ya pues el toco es una papa fermentada algunos de nuestros amigos seguro no lo conocen eso decía en túnez de mayor lo gran sabio 15 años la entrevista va a ser premio nobel y que demuestre que es anti formatorio y anti infeccioso notable eleva la inmunidad es una papa podrida fermentar la papa que puede ser de maíz también se hace maíz también se hace maíz en realidad los fermentos en el perú son todos preincar la hora todas las chichas de jora por ejemplo no hay hay un fermento que se hace tarwi que me acabo me acabo de averiguar en cusco estos meses extraordinario la cambucha también la cambucha y muchísimos otros vamos estamos hablando de la cerveza antes que se me pase los chinos que hacen para digerir la carne para digerir la carne ya si uno le mete que un atento reja pero claro la que yo creo que es un buen el que sí otro la hierbabuena temería de las proteínas animales lleva hierbabuena ya el cacao es sin hierbabuena por el sabor pero la capacidad digestiva pero cuando coman las pizas que ya deje las harinas el anís oye tenerlos a ustedes es espectacular yo te tengo que contar una vez me vino en cusco un cólico mortal y mi mujer que tú dices que es inteligente se fue y cruzó la plaza me trajo hierbabuena me la puso en la boca directamente cómo es esto y se me pasó el cólico así esa limonada árabe con y el orégano pero exportó orégano a todo el planeta porque ayuda a digerir las harinas si tenemos llamadas ustedes es ustedes son toda una gente que conoce muchísimo de medicina natural realmente lindo tenerlos gracias gracias carla carla desde la perla está con nosotros carla bienvenida radio capital hola qué le parece este equipo de medicina natural hermoso espectacular alfredo menacho el de guagua sana el que hace los filtrantes de interesantísimos que te parece espectacular la pregunta y para los dolores de por ejemplo para los dolores de 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 artrosis es bueno la la uña de gato a ver es una buena pregunta y el orégano lo tomo en prisión todo después de mi almuerzo qué propiedades tiene o sea dice que es para circulación tomo una casa de orégano después de mi almuerzo tibia y a veces me como la pajita que está dentro interesante un ratito ahorita vamos a seguir con una llamada más gracias carla por estar en sintonía de radio capital césar desde chorríos también está con nosotros césar bienvenido a radio capital tenga usted muy buenos días bueno bien porque está viendo su programa muy íntimo interesante gracias una consulta doctorcito mire esto se habla mucho del colágeno la verdad de si incluso hasta me lo ofrecen como como una medicina alternativa quisiera que me den más datos específicos realmente hay mucha duda de mucha gente que pregunta mucho del tema de colágeno muy bien gracias césar desde chorríos preguntándonos sobre el colágeno jose luis alfredo menacho los dos ustedes conocen muchísimo de medicina natural realmente lo que nos están preguntando nuestros amigos son justamente esas dudas que tienen en el caso de de carla que nos habla que antiinflamatorio para los problemas de dolores articulares se puede usar el analgésico más poderoso es el ayuno el ayuno desinflama todo un animal que está con dolor no come dos días tres días o sea que ingiere clorofila dejamos de comer eso desinflama por eso dios no nos queda cada noche con el sueño si no existiese el sueño la gente haría comiendo toda la noche el ayuno es vital por eso que el dolor quite el hambre entonces es difícil entonces si está con un dolor y come se triplica el dolor de la cosa líquida lo llegan a todos antiinflamatorio comprobado hay hay una alcohol verde que tiene que hacer eso car este menacho mira es ruda a ver cómo sería una fórmula para los dolores ya puñado de ruda y al romero retama tres puñados tres frascos de árnica de la fármica que se usaba para un puñado de un puñado de que un rayado que un rayado todo en el cuerpo si estoy en aguardiente de caña o alcohol que no es para tomar no para frotar si un paciente doctor me usó a la casa demanda no no eso es amasera romero y retama la 3r ya aguardiente de caña si no consiguen al conozco en la parada en la cual 3 de aviación aguardiente de cáncer ya todo ahí para adentro el que un tres frascos de árnica y antén y malva listo ya lo dejo macerar una semana y eso va a ser un liniment sí pero antes de la frotación ya aplicación de que un compresa de que un caliente para abrirlo por después de la frotación aplicarse aceite de ricino cuyo nombre es palma de cristo es que sean las mujeres para que le crezcan las pestañas que no se explica la ciencia como hace pero el recino al final ya para que el calor que pero si tiene sobrepeso tiene que bajar de peso claro y cambiar de alimentación en la noche va a ayudar muchísimo muy bien este alfredo algo que dentro de las infusiones que pudiera usar una persona para como la uña de gato también que está comprobado su efecto antiinflamatorio no sí bueno la uña de gato tiene un efecto antiinflamatorio pero definitivamente se requiere dosis muy altas la corteza normalmente se trabaja con la corteza y se tiene que hervir mucha mucha cantidad de corteza y bajar la cantidad de agua o sea hacer que se sí pero entre así es pero aún así es bien fuerte la cantidad se requiere mucha cantidad de uña de gato para que haya efecto entonces lo que normalmente no sé yo tengo un amigo este que es ese químico farmacéutico artemio chang y él hace un extracto hidroalcohólico de uña de gato y con ese extracto hidroalcohólico si las cosas van mejor este sí es para tomar este sí es para tomar pero no pero no es un trago porque no se anima la ortiga también ortiga ortigadura en la zona ahora la otra pregunta que hizo el señor que llamó sobre colágeno es interesante porque lo asocian también a los dolores estos yo lo que tengo entendido es que es que la exposición al sol y al mar hace más por la autogeneración de colágeno que la ingestión el colágeno la proteína más abundante del cuerpo el cuerpo la fabrica mejor colágeno es el que tu cuerpo mismo lo fabrica pero que necesitas proteína de calidad tipo garbanzo tipo hongo chino tipo quinoa bueno vitamina c y magnesio tu cuerpo fabrica el colágeno no tienes que serlo tomando yo también considero igual que ustedes dos son eminencias en esta área de medicina natural es cierto este mundo yo te comento mucha gente viene y nos dice estoy tomando colágeno está de moda exactamente y creo que mejor nos vamos a la parte más natural como el consumo de proteínas adecuadas vitamina c el cuerpo forma su propio colágeno sí correcto una pausa tenemos todavía un bloque más sí un bloque más con ustedes estamos aquí conversando mire estoy con alfredo menacho y josé luis pérez al vela de lujo de lujo en medicina natural ellos conocen muchísimo de eso usted nos puede llamar al 2 12 5 3 5 3 2 12 5 3 5 3 aprovechen pregúntenle ustedes ya están conversando ahí de medicina natural muy bien regresamos en breve momento es aquí en buena salud seguimos con buena salud muy bien continuamos con el programa de buena salud hoy día con unos invitados espectaculares estoy con josé luis pérez al vela usted lo conoce saben que es josé luis pérez al vela el especialista en medicina natural un gran atleta ustedes saben que fue campeón nacional de 100 metros planos y alfredo menacho él es antropólogo especialista en medicina natural ellos conocen mucho alfredo menacho es decir que hizo todo lo de guagua sana se acuerdan los sobrecitos usted va al supermercado y compra guagua sana todo eso es medicina natural también y muy natural y estamos hablando con ellos realmente no quiere hacerle alguna pregunta 2 12 5 3 5 3 aproveche 2 12 5 3 5 3 josé luis y alfredo alguna vez han estado juntos en un programa los dos juntos claro pues te acuerdas que una vez viní para que me entrevistara y nos fuimos a tu casa para hacer televisión nos fuimos a hacer televisión juntos nos conocemos hace años una primicia volvemos a la televisión para que sepan acá somos de la misma alma mater si somos de la universidad y somos mercedarios también eso es muy bien que te quiero dar la verdad el como el caldo cuando decía pedro pero ya no si la planta es aromática y tú le pones el agua caliente directo así como que pierde su principio activo y él decía mejor que se evapora de no de una distancia como que el traspaso del agua caliente ya lo lo tempera un poco pero decía lo mejor es agarrar las plantas aromáticas para que tenga su poder máximo en un termo y lo tapas la infusión la infusión nunca deben hervirse tú sabes que claro las aromáticas no porque su composición molecular es demasiado frágil y puedes romper ahí rompes enlaces claro las plantas a todo hay que tratarlo con cariño si quieres que las cosas funcionen hay que tratar las cosas con cariño la gente la pareja todo tiene que ser tratado con cariño las infusiones es una buena fórmula para adquirir los principios activos de las plantas y no dañarla es así sobre todo cuando las tratas bien como dice josé luís normalmente lo en china por ejemplo con el té dependiendo del tipo de té se utiliza diferentes temperaturas normalmente solamente 100 grados lo usas con algunas variedades de té pero por ejemplo los tés más sensibles como el té verde o el té blanco requieren unos porcentajes de temperatura menores y hablando de té verde por si acaso por si alguien quiere hacer preguntas en relación al tema nosotros estamos haciendo una campaña para nuestro té verde dime es cierto que puedo bajar de peso o me ayuda o coayuda que sería la palabra ideal a que pueda disminuir de peso claro que sí precisamente bueno siempre ha habido una controversia una especie de mito respecto al tema claro pero es más que eso no tú te acuerdas tú me hiciste el prólogo de mi libro sobre el té verde hace unos años cuando hice la segunda edición y este bueno lo que pasa con el té verde es que es una una hiper planta por el por gusto no la consideran sagrada en oriente no si te acelera la termogénesis del cuerpo sea la capacidad de quemar grasas la acelera es como como un como un motivador del metabolismo no pero además tú sabes que tú sabías que bajaba el nivel de glucosa controla la glucosa en la sangre y este y además es anticancerígeno claro en dosis mayores pero ya en el instituto nacional de cáncer en eeuu ya se ha determinado que el té verde es anticancerígeno y si lo juntas con el té jazmín se triplica su poder claro qué es lo que tú me estás sugiriendo también viene entonces va a tener que tomarlo en cuenta y sería interesante de que mira josé luís te está sugiriendo el té verde con el no con el jazmín está comprobado los okinaúenses ya una dama una de mis fans me regaló un libro de los okinaúenses muchas gracias y me está mirando por ahí espectacular vamos a hacer un poco si es tu libro y dice el prólogo lo preste es un libro y nunca te dio y no y lo preste no me lo han devuelto pero en los libros no se prestan las luces regalan nomás desde la victoria paul perro paul paul bienvenido a radio capital tenga usted ya 12 y 27 tengo usted muy buenas tardes bueno antes que nada gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa y tener esas dos eminencias que tienes al frente como el señor alfredo y josé luís pero yo quise hacer una consulta que no tiene que ver necesariamente con el tema digestivo que por favor me podrían ayudar lo que pasa es que estoy desde el mes de junio con una alergia en la vista y no y ningún doctor oftalmólogo hasta hoy me ha podido decir por qué razón me he echado tantas gotas en los ojos ya me he quedado hasta pobre de tantas gotas y quería saber si por favor alguno de ellos podría ser que qué alimentos podrían ayudar a que deje esta alergia crónica que tengo insoportable el agrimeo y el agrimeo con el simple contacto desde el aire muchas gracias gracias ahorita te vamos a dar respuesta el vida también está con nosotros y le hice esperar mucho el vida pero yo creo que sí porque nos va a ganar el tiempo acá josé luís y alfredo que le sugerimos la muña hay estudios de la muña para como así como el hinojo es para todo problema infantil la muña va a ayudarle de todas maneras la muña y tomar la mañana con cada seis horas como una ampicilina tres días cada ocho horas como una amoxicilina después cada 12 eso magnesio magnesio mañana te sugiero de 4 a 6 de la mañana 4 a 6 de la mañana voy a venir en directo a la segunda hora quiero invitarte a ti también mañana tenemos un evento gratis de fin de año el señor que me está llamando vaya mañana claro y así pues donde en el colegio melidón carvajal de 9 a 3 ya de 9 a 3 el cierre del año voy a estar con todo un equipo entonces mi sugerencia nada de azúcar nada de lácteos trata de ayunar un día pura papaya todo el día puede ser en la manzanilla lavado con manzanilla ayuda mucho para que esté echando mucha lavado de manzanilla en el ojito no una infusión que y abrir el foco dentro a perfecta y el magnesio el magnesio clásico que tiene nombre propio en el perú se llama magnesol el clásico no el que tiene efervescencia el otro se ponen en en una dos tazas de agua un sobre y esos estén algodoncitos redondos ya eso depende de que la flor o incluso cuando tienen conjuntiviti ponte y quédate media hora media hora media hora en la tarde a los tres días que le podríamos complementar a nuestro amigo por la alergia y lo que pasa que a mí me encantaría saber por qué le ha venido esto la causa la cosa es bien importante porque por ejemplo yo he tenido ardores en la vista y me ha estado lagrimeando y era porque estaba demasiado expuesto a la pantalla de algún teléfono de un computador yo creo que bajar la posición a este tipo de aparatos es una una primera buena cosa independientemente de las cosas que puedes hacer para curar específicamente la alergia que tienes pero cómo se manifiesta la alergia o sea yo sí recomiendo que que lo veas a josé luís mañana y que le des más datos no lo que no es no es lo que no quiso ver también en todo está metido a la parte emocional sí sí claro de repente hay algo ahí no de repente hay algo ahí entonces este nada los mejores deseos no no y ven mira ya está para decirte te cuento no nos han llamado de chiclayo de tumbes nos han llamado de todo el perú y hasta llamada del extranjero se ha quedado ahí en el tintero yo voy a pedir a producción que esté este equipo se tiene que volver a juntar realmente josé luís dime veo acá tu libro de la revista la revista bien de salud que tú siempre me hacía llegar a tener la verdad que pasa ya no bien de salud puntocom en todas las redes ahí la puedo leer que aprovecha que está el experto en plantas acá es decir que el día de los santos inocentes que lo hacen broma un día que mataron un niño niño de dos años y que maría huía con y el desgraciado de drogas estaba matando niños y maría se esconde había plantas silvestres se esconde pasan los soldados y no la miran no lo ven con que le dijo así tú serás una hierba santa me salvaste tú serás una hierba buena me ayudas y tú salvarás la salvia la salvia es entre las plantas de mis favoritas gigantes la hierba buena la salvia y la hierba santa que no sólo es para la garganta también para el colon y les pregunto a los dos muchos y que la valeriana la planta la planta de los pies si no te bañas es la más aromática la vida de su unidad que si queremos podemos ver a la sagrada familia en toda la persona por ejemplo yo quiero ver a que hay una señorita productora acá no jesús maría y jose siempre presente en toda la persona de la terriada si es una mujer es representante de maría si es un varón mayor de josé si es un joven de jesús afredo menacho muchas gracias antropólogo especialista en medicina natural y tienes la marca de guagua sana si búsquenos en facebook hay mucha información hay para todos y nada pues y tu libro mi libro que voy a tener que reeditarlos y yo voy a seguir hablando de medicina natural espectacular hacemos un corte breve y volvemos con nuestro bloque psicológico gracias gracias gracias